El desafío ha sido una experiencia muy padre, cuando llegué aquí no pensé que podría aprender un idioma en cinco días y lo primero que nos dijo Jack es que tuviéramos fe y yo soy una persona que tiene mucha fe, entonces recuerdo que mi hermano me escribió en mi libreta fe y pues ahí está, esa fe sí funcionó y también el esfuerzo que hicimos porque la verdad es que sí, siento un gran avance en el idioma francés. No estoy leyendo esto eh. Creo que el método que utiliza esta escuela, como ya mencionó mi hermano, es bastante bueno en aprender un idioma porque te da precisión, te da reforzamiento de la memoria, conocer nuevas palabras, muy rápido, conoces nuevas palabras, las aprendes y las recuerdas. Sí, está, está padre, pero sí es muy, tienes que esforzarte y tienes que trabajar para poder conseguir tu objetivo. En el examen fue yo creo que bien, en el A1 lo sentí muy, muy sencillo, las palabras que había pues eran bastante básicas según lo que yo había aprendido. En el A2 ya se empezó a complicar más, hubo una lectura que casi no entendí, pero logré descifrarla por palabras que yo veía que conocía. El escuchar del A1 sí estaba sencillo y el A2 ya se complicó más. Sí, yo creo que sí, el Challenge sí cumple con la promesa de llevarnos al A2. Me siento mucho más capacitado de hablar francés ya después de estos cinco días y la verdad estoy orgulloso de lo que he hecho. vine en Céodos al francés y ya me hacen presentar, decir mi edad, de hecho ayer ya Brandon y yo intercambiamos una plática en francés en lo que hicimos el día anterior y estuvo bastante bien. Los invito a que, bueno, otra vez los invitamos a que vengan al Challenge próximo, creo que va a ser en diciembre. La escuela está aquí en la Colonia México. Y bueno, pues la verdad es que si quieren aprender fácil mi edad está muy bien.